El contundente mensaje del general en retiro, Eduardo Zapatero, al presidente Perú. Jamás tendremos soldados que traicionen la patria. El excomandante del Ejército Nacional señaló que las fuerzas militares no están pensando en un golpe de Estado. El excomandante del Ejército Nacional general en retiro, Eduardo Zapatero, ha sido un fuerte contradictor de las políticas establecidas por el gobierno del presidente Gustavo Pérez, además de un crítico acérrimo de lo que viene pasando en la administración actual. Por eso, en su más reciente pronunciamiento, el general en retiro fue enfático al referirse al supuesto golpe de Estado que se estaría orquestando en contra de Gustavo Pérez, por lo que hizo un llamado a creer en las fuerzas militares que no están pensando en un plan de este tipo. Por el contrario, el exoficial fue claro en asegurar que en medio del clima de incertidumbre política y social por la que atraviesa el país la ciudadanía debe confiar en las fuerzas armadas. Que estar es para respetar los marcos legales y democráticos del país. Aquí jamás tendremos soldados que traicionen la patria. Eso nos inculcaron desde el inicio de nuestras carreras. La nación jamás colapsará mientras sus cimientos sean las fuerzas militares, señaló Zapatero sobre la función constitucional de la fuerza pública. Además, insistió que las fuerzas militares jamás darán tales golpes de Estado, pero sí deberán hacer respetar la Constitución Nacional para que nadie atropelle la democracia, pasando por encima de ella, en respuesta a lo que sería una publicación de Vivian Morales. En el mensaje se lee, aquí, en esta ocasión, arroba Morales Vivian deja claridad, a una captura de pantalla de un mensaje que arranca diciendo, que nadie se equivoque. Posteriormente se refiere a las constituyentes de Venezuela. Las denominadas constituyentes de Chávez y Maduro no fueron constituyentes ni populares, sino un itinerario de golpes de Estado sucesivos auspiciados desde la presidencia de la República, que fueron minando columnas fundamentales de la institucionalidad hasta hacerla colapsar por completo, señala el mensaje. El expresidente Andrés Pastrara fue otro de los personajes políticos que le accionó a lo dicho por el presidente Petro en días pasados sobre el golpe blando en su contra, dadas las pruebas de la entrada de recursos reportados a la campaña. Gustavo Petro, el golpe lo inició usted con el ingreso de dineros ilícitos a su campaña y la evidente violación de los topes electorales fijados por ley, expresó Pastrara en su cuenta X. Concluyó con una fuerte afirmación por los últimos escándalos del gobierno nacional, como la entrega de dinero de proyectos para la guajira a congresistas para el trámite de la reforma. El golpe en la democracia continúa con la rampante corrupción en su gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!